El gobernador del estado, Mariano González Salúr, se sumó este viernes a la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario del Plan DN-III-E que encabezó el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En este evento, el mandatario coincidió con el jefe del Ejecutivo Federal en que el papel fundamental que representa el ejército mexicano cuando se registran situaciones que ponen peligro la integridad de la población. Es así que el gobernante tlaxcalteca reconoció la convicción de las Fuerzas Armadas por servir a México, a través de este plan compuesto de operación hace cinco décadas. Durante su mensaje, Peña Nieto hizo hincapié en que el Plan DN-III representa la principal herramienta con la que la gente cuenta en el estado para hacer frente a las contingencias, por lo que con esta ceremonia se hace un reconocimiento a este modelo de atención. El presidente detalló que fue en octubre de 1966 cuando este plan se implementó por primera vez en el país, a consecuencia del desbordamiento del río Pánuco, por lo que se sentó las bases para la vocación de servicio de las fuerzas castrenses. En este sentido, el gobernador reconoció que el Plan DN-III es una muestra de toda la capacidad de respuesta del Estado mexicano en materia de protección civil, lo que permite dar atención inmediata y eficaz a las situaciones que ponen en riesgo el bienestar de la población. De ahí que la administración estatal trabaja de manera coordinada con la 23 zona militar, pues es de esta forma que en Tlaxcala se implementan adecuadamente dichas herramientas. Ejemplo de ello, se suscitó el pasado 29 de septiembre cuando una fuerte lluvia causó afectaciones en la capital tlaxcalteca y por tanto el gobernador del Estado y las fuerzas militares implementaron este plan de manera inmediata. En este evento conmemorativo estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y de la Marina Vidal Soberón, al igual que mandatarios de otras entidades federativas.